¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol, gol, 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 gol ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Pablo Pérez la incrustó en el árbol! Y el arquero sacó importante, y tuvo dudas en varias, ¿no? Avila Pavón, 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 el gol ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Droca! ¡Lo hizo Pavón, señores! 48 minutos, empata el partido Lo mete 0-0 el partido 37-40 40 se va a adelantar Villa va el corner va bien al centro Carguitjerda ¡Gol! está atento Magallán largo para Villa repone para adentro Barbosa le queda Pablo Pérez aquí está Benedetto atención Benedetto ¡Gol! 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 da una mano Villa Jara hace la Villa larga pilota para Villa atención se viene Boca para el colombiano va Villa con el boca a pie y está ¡Gol! 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 lo hizo Ramón Ávila a los 16 Pérez Tarandes por el otro lado Benedetto como el otro día Benedetto ¡Gol! 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 Aquí va Villa ¡Gol! 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 La Universidad Pérez La Universidad Pérez es el segundo perdonado el sector ¡Gol! Nández se queja a Prato, tirámela adentro, le dice la torre. Error de Andrada, ¿no? Qué error, que no estaba seguro. Nández que mete la pelota, no puede, Pinola. Ahí está Benedetto, va. ¡Gol! ¡Alta bucha! ¡Benedetto! ¡A los 43 minutos del primer tiempo!